Saludos, les quiero mostrar cómo preparar un potente insecticida casero para controlar hormigas, pulgones, cochinillas, todos esos insectos que se comen las hojas, las flores y los frutos de nuestros árboles frutales. Para eso vamos a ocupar tres limones. Aquí tenemos cuatro litros de agua. Déjeme decirle que el limón es un repelente natural, ya que su jugo y cáscara contienen ácido cítrico. Es un compuesto repelente para todos esos insectos de piel blanda. Entonces ahí vamos agregando el jugo de limón en el agua. Si usted no consigue el limón, puede usar lo que es lima o naranja agria. Entonces es importante que luego de usted sacar el jugo de limón, pues debe de también agregar la cáscara para potencializar este insecticida. También el jugo de limón posee propiedades antibacterianas que protegen la planta contra enfermedades causadas por hongos y bacterias. Es bastante bueno el jugo de limón. Usted lo puede utilizar para controlar los insectos en sus árboles frutales y también en su hogar. Lo hemos utilizado bastante. Bueno, lo ponemos a reposar durante un día completo. Pues luego, pues vamos a inmediatamente agregarlo a nuestro pulverizador. Mírelo ahí. Lo vamos agregando al pulverizador. Además del jugo de limón ser un insecticida, también contiene minerales tales como el fósforo, potasio, sodio y el zinc. O sea, también vamos a nutrir nuestras plantas. Agregamos dos litros de este insecticida y lo vamos aplicando aquí a nuestros árboles frutales. Usted lo puede aplicar a sus frutales, flores y hortalizas. Les recomiendo que lo aplique en horas de la mañana. Si sus frutales tienen muchos insectos, es importante que usted lo aplique cada siete días y ahí usted va a ir controlando todos estos insectos. Pues es importante. Este yo lo utilizo especialmente para controlar las hormigas. ¿Por qué yo le digo controlar y no eliminar? Porque las hormigas se controlan, no se eliminan, ya que éstas cumplen una función bastante importante. Le digo de las hormigas pequeñitas, chiquititas. Estas cumplen una función importante en el suelo, ya que ellas van desmenuzando lo que son la materia orgánica para que luego pues los microorganismos la procesen, la conviertan de materia orgánica en inorgánicas para que puedan hacer asimilables por las plantas. Mire, ahí le vamos aplicando también a nuestra piña, ya que como la piña es dulce, muchas veces las hormigas pues se alojan a extraer lo que es el jugo de la piña y ahí lo vamos aplicando. El jugo de limón es rico en fósforo y el fósforo es el mineral que activa la floración, ayuda a formar las raíces, ayuda al crecimiento. Pues el fósforo es el mineral que actúa en todos los puntos de crecimiento de nuestras plantas. Mire, ahí le vamos aplicando también aquí a la papaya. Mirelo ahí que regularmente las hormigas se van comiendo las flores, ya que estas flores tienen propiedad de dulce y ahí se la van comiendo. Regularmente en la floración es importante aplicar este insecticida casero. Esto es un insecticida totalmente orgánico, fácil de preparar, que usted se lo podrá aplicar a todas sus plantas y como le decía también puede controlar insectos que se puedan alojar en su hogar. Ahí lo vamos aplicando. Entonces no solamente es un insecticida, sino que también es un fertilizante, ya que tiene una cantidad alta de potasio y el potasio es el que le da buen sabor a los frutos y el buen tamaño para tener frutos de la más alta calidad. Es importante que la planta tenga una gran cantidad de potasio. Entonces el jugo de limón contiene bastante potasio y este es esencial en el crecimiento de los frutos. Pues muchísimas gracias y bendiciones mi gente.